qué tal amigos hoy vamos a hablar de un nuevo vídeo acerca de la formaleta de las vigas la simbra como le llaman en méxico son las tablas que usamos para poder fundir nuestras vigas les voy a enseñar esta forma antes de que procedamos ya con el tutorial vamos a les voy a explicar cómo funciona usamos alambre nada más no usamos la típica tablita que que ponemos encima y clavamos esa sería una forma sencilla pero hoy vamos a hablar de ésta usamos dos separados usamos separadores de 20 centímetros adentro que son estos y afuera a los lados usamos una varilla de 30 centímetros puede ser de más de 30 y perforamos la tabla con un barreno pero ya tenemos el barreno taladro y ponemos un alambre doble por debajo y uno sencillo arriba dejando las puntitas de las varillas de afuera entonces ahorita vamos a poner la tabla aquí y vamos a ir grabando el proceso y ya tenemos la primera tabla puesta y lo primero que vamos a ver es que tengo un hilo puesto ahí de acuerdo a la altura que necesitamos y ponemos una cuerda ahí ya la tenemos a la altura con un nivel de manguera que tenemos allá abajo nosotros subimos con medida y así hemos ido en toda la construcción con medida y eso lo vamos a hablar en otro vídeo pero ahorita vamos a ver ahorita me interesa más que todo el encofrado de la vida para clavar la segunda tabla ya no necesitamos hilo vamos a agarrar como referencia la tabla que habíamos puesto de este lado y lo único que ocupamos es el nivel metemos el nivel y agarramos ponemos a nivel y clavamos aquí ya clave yo y ahorita vamos a clavar aquí donde está Kike en la otra punta poner el nivel ahí Kike lo va a poner a nivel ahí y vamos a proceder a clavar ahí ya que tenemos las tablas puestas el siguiente paso va a ser agujerear las tablas a cada 50 centímetros más o menos dependiendo del tamaño de la tabla con el agujero siempre va a ir en la parte de abajo de lo que es la viga pero no hasta abajo de manera que no toque la tabla del fondo sino que pase cerca de la primera varilla que está en el fondo dale Kike ponemos uno a cada lado y ahí ya se corrió Kike los 50 centímetros y ahí va a seguir Kike dándole perforando los agujeros yo voy a explicar aquí lo de la técnica que usamos que este es lo más importante que vamos a ver en este vídeo son los separadores la viga va a ser de 20 centímetros de ancho entonces el separador de tres octavos de preferencia de tres octavos porque de un cuarto se hunde se inserta dentro de la tabla y el de tres octavos cuando apretamos no entra no se hunde en la madera el separador se lo vamos a poner aquí en la parte de arriba en la parte de aquí arriba para separar las dos tablas cuando pongamos el alambre que la tensa no se va a topar va a tener un límite la tabla para cerrar los alambres son alambres dobles hacemos un alambre largo ahorita voy a explicar como hice estos ya tengo los alambritos aquí y encima le vamos a poner un alambre sencillo para hacer el alambre que vamos a meter abajo ya tengo unos hechos pero voy a hacer uno para demostrar como se hace lo dejamos más o menos que quede más una pulgada y media afuera de donde termina la tabla este es el largo que va a tener entonces lo doblamos en dos y luego lo soltamos para que quede como de cuatro para que cuando lo doblemos en dos quede como lo habíamos medido de primero ahí ya lo podemos ver lo entorchamos enrollamos quedó bien largo entonces esa es la idea para que de largo ya doble quede para tensar la tabla y el de arriba lo pongo sencillo porque de arriba ya es menos la resistencia que hace el concreto para abrir la tabla entonces pareciera que es lo contrario pero no abajo es donde donde el concreto suelta la tabla y se hace que chorree por debajo entonces de los agujeros que hizo Kike al principio vamos a poner el alambre siempre dejando una parte para poder meter la varía no juntarlo todo dejarlo un poquito como abierto ponemos la punta y lo metemos luego ponemos los pedacitos de varía de 30 que había dicho uno para cada lado lo ponemos aquí adentro del alambre que habíamos dicho dejándole unos 3, 4, 5 centímetros afuera para arriba y lo jalamos hasta que topa aquí ya topo antes de poner el otro vamos a poner un separador que ya les había enseñado los separadores vamos a meter un separador ahí ahora abrimos de este lado el alambre y lo vamos a apretar con una tenaza que no tenga filo, tiene que ser una tenaza vieja una tenaza que no pueda cortar el alambre cuando lo estemos apretando porque si usamos una tenaza nueva el alambre lo que va a hacer es que se va a cortar y no vamos a poder apretar ya va llegando y lo vamos a dejar ahí aquí ya tengo un alambre sencillo es lo mismo que habíamos hecho para abajo pero aquí no lo vamos a entorchar solo así de una vuelta de un solo hilo lo metemos antes de apretar vamos a poner el separador agarradito aquí para mientras en lo que va apretando él se va a quedar detenido solo cuando ya haya apretado lo suficiente y ahí ya tenemos vamos a apretar un poco más el de abajo ahora ya tenemos toque arriba y ahí quedó yo sé que voy a recibir crítica por esto que desperdicio alambre, que desperdicio hierro pero si solo usamos la tablita de encima que yo también la uso a veces en condiciones más pequeñas miren las vigas que están ahí en el fondo no chorrean nada nada chorrea y el desperdicio está cuando repellan yo he visto quienes repean hasta una pulgada, pulgada y media llenando para esconder las fundiciones y eso no tiene que ser así hay que dejar las cosas bien hechas desde el principio vamos a seguir con el siguiente Quique, grabame aquí bueno vamos a grabar a Quique Quique ya está poniendo el alambre de abajo que ya les explique cómo se hace a ver, desperforo un agujero por la parte de abajo de cada lado y con una varía más o menos de 30 centímetros puede ser más larga aquí la viga es de es de de 26 de alto por 20 de ancho ahí lo puedes bajar un poquito más hay que dejarlo muy de fuera porque a veces cuando estamos fundiendo nos pueden golpear, nos pueden estorbar luego ponemos el otro que lo voy a agarrar a Quique para que no se le caiga aquí dale Quique ahí pueden ver que ya... ponerle un tope los topes son los que les había dicho que se ponían aquí arriba ya cortados de 20 centímetros de hierro de 3 octavos no hay que cortarlos con el cortador que le llaman tijera no es recomendable porque el corte queda como puntudo mejor lo cortamos con una pulidora, con una amoladora le dicen también ya ven que Quique ya lo enrolla ahí, ya lo apretó pero no lo apretó hasta el fondo todavía aquí ya pusimos el separador aquí ya ven, ahí va a quedar una fundición que yo les aseguro que no se va a abrir, no se va a mover de ahí incluso este separador hasta se puede rescatar al momento cuando vengamos fundiendo se puede sacar a medida que vamos echando el concreto porque ya la tabla no se va a cerrar más de lo que este alambre va a permitir y el tope solo lo ponemos para que quede exactamente a 20 y ahí estaría eso es todo amigos no olviden darle like al video y suscribirse si no se han suscrito para ver más videos como este y aquí ya se puede ver como quedaron los alambitos el trabajo que hicieron esto es lo que yo les digo ya no queda nada resaltado con la vida igual aquí no tenemos nada de que se abrió por debajo ni por arriba ahí se puede ver cada cuanto los puse más o menos a cada 50 centímetros aquí todavía los tenemos puestos hasta los troncos de columna les pongo un poquito un alambre y aquí se puede ver como queda, ahí queda nitido nada de resaltes bueno y para quitarlo pues ocupamos la penaza y los cortamos este alambre de encima lo podemos volver a reutilizar en amarrar como amarrar otras cosas entonces los cortamos y ahí está quitamos la varilla y ya estamos quitamos los clavos y quitamos la tabla